hola amigos youtube cómo están bienvenidos a este vídeo en el cual les voy a enseñar a cómo ocultar y desocultar un archivo primeramente vamos a elegir lo que queremos ocultar en este caso voy a ocultar esta carpeta le damos un clic derecho vamos a propiedades y aquí seleccionamos oculto le damos en aplicar y le damos a aplicar a esta carpeta y todas las carpetas esta opción quiere decir que aparte de esta carpeta las carpetas que estén adentro éstas también se van a ocultar si sólo queremos que sea esta carpeta marcaremos esta opción saben algo les recomiendo esto ya que así simplemente la carpeta principal es la que se va a ocultar no lo demás porque le toma más tiempo entonces vamos a aplicar sólo a esta carpeta le vamos a dar a aceptar y otra vez en aceptar como ven la carpeta ha desaparecido y ustedes dirán y ahora cómo hago que esta carpeta se vuelva a ver pues fácilmente abrimos otra carpeta cualquiera vamos en la opción de ver luego mostrar y después mostrar elementos ocultos y como ven aquí ha aparecido la carpeta aquí la tenemos fácilmente oculta también unos archivos que tengo oculto cabe mencionar que para buscar archivos súper ocultos debemos de hacer lo siguiente como ven nos vamos a esos tres puntitos le damos en opciones luego vamos en ver y bajamos hasta una opción que dice ocultar archivos protegidos del sistema está la desmarcamos nos va a salir una advertencia le damos a que si luego en aceptar y como ven estos dos archivos de aquí son súper ocultos por lo tanto se están mostrando pero luego volvemos a esto y le damos aquí otra vez como ven ya nos están mostrando le volvemos a dar y ésta los va a mostrar ahora para quitarle el oculto a esta carpeta si la queremos volver a ver le damos un clic derecho nuevamente en propiedades y nuevamente aquí desmarcamos la opción de oculto le damos a aceptar volvemos y esta opción la podemos dejar tal cual no importa es para cuando la vayamos a aplicar si sólo queremos que sea la carpeta principal aplicamos la de arriba pero en este caso sólo como la queremos quitar de una vez si no perder mucho tiempo le damos a aceptar como ven ya y volvió a estar disponible esta carpeta y los archivos que tiene dentro así que volvemos a ocultar los archivos que no queremos que se vean y como ven ya y estaría como ven así de simple podemos hacer esta tarea en nuestro windows ocultar carpetas para que nadie las vea ahora si esta persona se sabe esta opción ya valieron madres pero si están con alguien que no se sabe la opción ocultar los archivos los pueden tener ocultos sin que nadie sepan en dónde están para el próximo vídeo vamos a hacer algo de una carpeta segura o varias carpetas seguras así que manténgase en sintonía para el siguiente vídeo del próximo sábado en el cual voy a enseñar a cómo tener una carpeta segura con la cual solamente van a poder entrar ustedes con una clave así que esto sería todo por este vídeo si te gustó compártelo con ese amigo que tú sabes que tiene este problema de que no quieren que le estén revisando las cosas también no olvides seguirme en redes todas están ahí abajo en la descripción para que me sigas también no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que hasta un próximo vídeo se les quiere de gratis así que adiós